Música ¿Dónde nos pasa? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Me estás mirando? ¿Puedes venir a ver todo eso? ¡Un aportador! Pregúntale, ¿van a ser tres o...? Ni idea. Esto demuestra, que lo digo yo siempre, que nosotros nos ponemos delante de las cámaras pero detrás hay un equipo siempre que, o sea, como se suele decir por ahí abajo, esto no está apagado. O sea, el equipo de arte de estas producciones de llevárselo a casa, porque lo que han hecho aquí es increíble.